¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es miércoles y Madden ya nos ha mandado una nueva promoción que está súper genial Bueno, a mí me encanta porque yo jugué este jueguito que me parece que se llamaba Madden La verdad era genial, yo lo jugué cuando era niño en aquellas consolas viejas Y era bastante divertido, en ese tiempo yo veía los gráficos como ahora estos Y bueno, pues no sé, si alguno de ustedes lo jugó me va a entender Muy bien, ¿de qué se trata esta promo? Bueno, pues tenemos tres nuevos masters que son el famosísimo G-Rise Uno de mis jugadores favoritos con 4 de aceleración para toda nuestra línea y 119 overall Súper bien, vamos a ver esas estadísticas Tiene 115 de velocidad, 88 de strength, 116 de agilidad, 117 de aceleración, 113 de awareness, 120 de catch Empieza con 120, wow, está súper genial 97 de acarreo y 114 de jump El Sibin es 115, está muy bien la verdad Está este jugador, yo lo quiero, yo lo quiero También tenemos aquí para los fans de los Patriotas a Donda Hightower con 4 per suite Para toda la línea y 119 overall con estadísticas de 108 de velocidad, 107 strength, 113 de agilidad, 112 de aceleración Que eso también ayuda bastante, 117 awareness, 118 tacleo, súper bien 114 per suite y en cobertura de hombre tiene 102, cobertura son 115 Está súper bien este jugador y tenemos también a Mel Blunt Ya lo tenemos también en cornerback pero ahora no lo traen como un regresador de patadas 119 overall con 4 de agilidad para toda nuestra línea Que también este jugador está súper bien Y sus estadísticas son 109 de velocidad, 101 de strength, 104 de agilidad, 111 de aceleración 91 awareness, un poquito bajo pero no deja estar bien 115 el poder que tiene para retornar las patadas Que eso también está súper bien, tiene 99 de lucividad Y bueno pues la verdad es que no está nada mal Aparte que el boost que nos da para todo el equipo está súper genial Entonces bueno pues tenemos estos jugadores que son los masters También tenemos por aquí packs Packs como este que ya compré No, este pack no lo van a dar, perdón Gratis, nos van a dar uno diario Y trae tres jugadores como estos Que son de la promo, son gold Con estos vamos a poder jugar, conseguir elites Para luego poder conseguir los masters Ahorita vamos a ver cómo Y bueno este pack recuerden uno diario Lo pueden cobrar a cualquier hora No es como otras promociones que se está refrescando cada 6 horas No, es solo uno diario A las 8 de la mañana ya podemos cobrarlo Así que bueno para que estén pendientes diario Muy bien, aquí tenemos el home Y tenemos aquí nuestra promo de quest 4-3 Seleccionamos y tenemos esta opción En esta primera parte Muchos de repente me estuvieron comentando Que era lo mejor elegir O no los dejaba Hay que dar click en cada uno de estas tres opciones Pero solo van a poder jugar una diario Los live events de esta promo Todos los live events van a ser uno por cada 24 horas Entonces pueden seleccionar el primero Que les va a dar jugadores gold Aparte de jugadores de la promo En el segundo les va a dar coins Aparte de los jugadores gold de la promo Y en el tercero aparte de los jugadores gold Nos va a dar game plans Entonces ahí tienen que ustedes jugar un poquito Con qué es lo que les va a convenir más No les sirve si eligen el tercero para game plans Los game plans no les van a servir de nada para estos sets Más bien para que ustedes fortalecen su game plan Por lo cual yo les recomiendo que elijan el azul o el rojo El de coins o el azul que es este de jugadores gold ¿Por qué? Los jugadores gold los cambias por otros de la promo Y los coins, bueno, pues puedes comprar más jugadores de la promo Por eso les recomiendo estos dos Entonces, bueno, vamos a ver nada más aquí rápidamente El cómo luce cada uno Y el azul luce de este modo Así vamos a tener De hecho tiene ahí como el iconito diferente De casquitos Vamos a ver cómo luciría el número 2 Que sería como este Ya ven, ahí es el mismo caminito Pero trae diferentes life events Y estos, bueno, lucen así como con el numerito de O el signo de dinero Y el tercero que luce como este Que tiene baloncitos de fútbol americano Bueno, pues referente al game plan Bueno, pues ahí tenemos Entonces vamos a ver aquí en overview Lo de la promo Y bueno, pues jugando life events Vamos a poder obtener jugadores gold, coins o game plans Ya sean plata o bronce También nos van a dar jugadores de la promo Que son estos Y con estos jugadores de la promo Vamos a poder obtener jugadores Me parece que 103 Me parece a 109 Que la verdad también, bueno, pues están Están decentes Y aparte traen un boost Que nos puede ayudar para nuestro equipo Y por cada 7 de estos Nos vamos a poder obtener uno de estos Que son los masters Y bueno Hay un set que tenemos que completar Cambiando jugadores gold Ahorita los vamos a ver Para obtener estos Y con esto, bueno, pues nos dan a Joan Madden Joan Madden Creo que sí Joan Madden Joan, Joan, Joan Creo que sí Joan Madden Oye, no, a John Nos van a dar a este coach Que la verdad está bastante bien Yo ya lo tengo No me esperé a cambiarlo Y bueno, pues vamos a ver los rewards Antes de ir a ver todo lo demás Que tenemos aquí los masters Recuerden son 3 J.Rice Aquí están los jugadores De 103 a 109 Los jugadores gold Que tenemos por aquí El coach Y los coleccionables Estos para poder Juntar y cambiar Tenemos que juntar La palabra Madden Para que nos den ese coach Y ahorita lo vamos a ver En los sets Muy bien, entonces Vamos a ver primero Los achievements Que, bueno Ya completé 4 El primero Te lo van a dar Vamos a ver Vámonos de arriba para abajo Nada más que yo ya completé Ya se desacomodaron aquí Vamos a ver Collect Vamos de abajo hacia arriba Este que dice Collect a ton Tenemos que cambiar 10 sets O canjear 10 sets De los que sean De los que sean de la promo Una vez que ya hayamos canjeado 10 Entonces ya vamos a poder Tener este reward Esta parte de aquí Bueno, pues como lo dice O el segundo más bien De abajo hacia arriba Hay que jugar 20 drives Recuerden drives No partidos Drives de head to head Para que nos den este Este de aquí De abajo Obtain a player 2 edition El rojo es Que consigamos Un jugador elite Con unos 75 jugadores gold Este que dice player 3 Tenemos que cambiar Jugadores gold normal Por jugadores de la promo Muy bien Entonces este Tenemos que hay que comprar El MVP El Q43 MVP Hay que comprar el pack Ya saben Para que nos desbloqueen El evento Y también Nos den este icono También tenemos aquí Que hay que anotar 20 puntos En este torneo De fin de semana Que la verdad va a estar Bastante fácil Yo creo que en unos 2 o 3 drives Ya completamos esta tarea Y el penúltimo Tenemos que Completar O cambiar Por lo menos Un jugador master De esta promo Y el de hasta arriba Bueno pues hay que completar Por lo menos 6 tareas de estas Que son 7 Entonces Si no tienes dinero Para comprar el pack MVP Bueno pues no importa Podemos completar Los otros 6 eventos Y ya Así te van a dar Más jugadores Bueno Esta es por la parte De los achievements Vamos entonces A los sets Aquí lo tenemos Quest 4 3 Y tenemos 3 líneas 3 líneas De sets En el primero Bueno pues tenemos que juntar Aquí 75 jugadores De la promo gold Y nos van a dar Un jugador 103 a 109 elite En esta parte Es donde Hay que Aquí yo ya lo completé Todo Y por cada 3 jugadores Gold Nos van a dar Una letra Recuerden que Tienen que juntar Las letras No vayan a juntar O no vayan a elegir Dos veces la M O dos veces la E Dos veces la D Dos veces la Hay que juntar Madden La palabra madden Uno de cada estos 5 Y bueno pues nos van a dar A este jugador Aquí los tienen M A W D E N Nos van a dar A nuestro coach Y bueno pues Este es en el primero En el segundo Tenemos a los masters Y necesitamos 7 jugadores Como estos 103 a 109 Ya llevo 2 Si las matemáticas No me fallan Y ustedes juegan Diario los live events Por lo menos Ah y también Terminan el Torneo de fin de semana En el torneo de fin de semana Ahorita vamos a ver los rewards Pero vamos a poder obtener Dos jugadores elite Entonces Si ustedes juegan A partir de Que empezó la promo O sea miércoles Hoy miércoles Hasta que termine Por lo menos Por lo menos Van a poder obtener Un jugador de estos Master Así Y Unos dos jugadores elite O tres De estos De 103 a 109 Si ustedes Se esfuerzan un poco más Bueno pues pueden conseguir Dos Y quizá hasta los Tres jugadores master Pero sin gastar Ni un centavo Solo jugando Si van a poder conseguir Por lo menos uno Por lo menos uno Y bueno pues ya En la parte de aquí abajo Tenemos este Set En el que vamos a poder Cambiar estas medallas Que nos dan jugando Head to head Por este pack En el que nos dan Ocho jugadores Este si va a ser Cada 24 horas Este otro pack Que podemos cambiar Cualquier jugador De otra promo Que sea de 101 Para arriba Dos por uno Aquí no sé No sé si realmente Sea conveniente Porque A lo mejor pudieran Con la venta De esos dos jugadores Sacar para uno Directamente De la promo Entonces Y a lo mejor Hasta les puede sobrar Un poquito De coins Para seguir comprando Jugadores gold Para terminar De completar Alguno de estos Del set de 75 Así que No sé que tan conveniente Sea Vean Si sus jugadores 101 de otras promos Que vayan a poder Cambiar aquí Les conviene más Venderlos Bueno pues Véndalos Si la verdad Es que No van a obtener Para comprar uno Entonces Si conviene cambiarlo Y por último Tenemos este otro Set en el que Vamos a poder cambiar Tres jugadores Gold normal Por uno de la promo Aquí pues Está un poquito Ventajoso para Madden Pero bueno Ya saben Así es la cosa Y van a poder Obtener un poquito Más rápido Estos jugadores Entonces Así está por parte De los sets Vamos por último Aquí a Marketplace Vamos a ver Los packs Y bueno Pues aquí los tenemos En Featured Pero también tenemos Aquí en Quest for 3 Y tenemos Todos estos packs El primero Bueno ya saben No lo dan Con tres jugadores Gratis Gold De esta promo Cada 24 horas Este pack Que bueno Yo ya lo compré Y sí Y no se los recomiendo ¿Por qué? Cuesta 60 mil coins Y bueno Si lo compran Tienen la posibilidad De obtener por ahí Un jugador elite De esta promo Que les va a ayudar A conseguir más rápido Su master Pero ¿Qué tantas posibilidades Hay de eso? Bueno pues Realmente son pocas Yo compré los dos Y solo obtuve Jugadores Jugadores gold De esta promo No tuve suerte Un amigo Sí sacó una Pero bueno Pues es cuestión de suerte No van a estar saliendo Así como que A granel Pero bueno Por eso Por eso sí Y no se los recomiendo Porque tienen posibilidad De obtener un jugador elite Y no Porque cuesta 60 mil coins Y solo te dan 12 jugadores Ahorita en subasta Los jugadores Están en 3000 coins Entonces Por 60 mil Ustedes pueden comprar Fácilmente 20 jugadores Es decir 8 más Que si compraran el pack Pero obviamente No tienen la posibilidad De obtener un jugador elite Ahora Si ustedes van a comprar Jugadores gold Yo les recomiendo Que compren Solo si les hacen falta Algunos Es decir Si te hacen falta 15, 20 Y ya quieres conseguir El jugador elite Bueno pues entonces Compra los que te hagan falta Unos 20, 30 jugadores Pero si vas a querer Comprar los 75 jugadores Mejor compra Un jugador elite En subasta Que vas a venir Gastando un poquito Menos de coins Andan alrededor De los 300 Y conforme pasen los días Van a ir bajando Un poco más Entonces Va a ser mucho más fácil Conseguirlos Comprándolos Tenemos también Este pack En el que nos dan Un locker item Pues para bajar El coste En esta mina De cada evento Que bueno pues En esta ocasión Realmente ya no importa Si cuestan 100 o no Porque como solo son 24 horas Pues solo los juegas Una vez al día Y claro que te va a alcanzar La estamina Aunque no No compres Este set Este pack Perdón Tenemos aquí Otros packs Este pack Que es el mismo Que el de 60 mil Pero nos cuesta 400 coins Tiene 12 jugadores Gold De la promo Con posibilidades De obtener un elite Tenemos este Que es el MVP Para desbloquear El El Live event De esta promo Y pues para que nos den Ese icono Y completar la tarea Y tiene 5 Quest for Team Tiene 5 jugadores Me parece Gold Y bueno pues nos desbloquean Esta cuestión Del live event Como les decía Y aparte nos dan El icono Y aquí tenemos Dos bundle packs Uno por 2 mil Coins Perdón Uno por 2 mil cash Y el otro por 10 mil ¿Cuál diferencia hay? Bueno pues En este de 2 mil Tenemos 5 packs Como el de 60 De 60 mil coins Y aparte trae un topper Con un quest for three pack Que este no se No se para que sea Quest for three Ah Es como un extra Trae un topper con un extra Es decir van a ser 6 Estas pagando 6 No trae un jugador elite Ni nada Nada Solo es un pack extra Y este de 10 mil Bueno pues son 25 Packs de estos De 60 mil coins Y trae un topper Con 10 packs extra Extra Es decir Están regalando 10 packs Pero bueno Seguramente por ahí Si va a haber más posibilidades De obtener Algo un jugador elite Siempre que uno abre más packs Bueno pues Hay más la posibilidad De poder obtenerlos Muy bien Pues esto fue todo Y por último Vamos a ver aquí En la parte De los rewards Del torneo Que bueno Ya tenemos aquí En los packs Que eran sorpresa Ya tenemos coleccionables Y tenemos Tenemos Del 1 Tenemos 8 jugadores Luego tenemos 15 jugadores Luego tenemos 25 Y luego 40 Esto nos va a dar Si o si Un jugador De hecho Creo que Estos nos van a sobrar Un poquito Son 40 60 70 80 Y son 88 jugadores Así que nos van a sobrar Un poquito más Y nos van a dar Un jugador elite Y aparte Tenemos otro Jugador elite Aquí Entonces Si o si Aquí vamos a obtener Dos jugadores elite De entrada Para poder Pues completar Más rápido Nuestros Masters Muy bien Pues esto fue todo De la promoción Si les gustó el video Por favor Ayúdenme con su like Suscríbanse Para seguir obteniendo Nuevas notificaciones De nuevos videos Y recuerden Activar la campanita Para ello Compartan este video Con sus amigos Primos y vecinos En redes sociales Y donde quieran Para que vean Cómo está la promo Y cuáles son las opciones Que tienen Para poder obtener Más rápido A estos jugadores Masters Que la verdad Están geniales Y van a ayudar Bastante A nuestros equipos Y espero Sus comentarios Que les parecen Estos jugadores Y en general Toda esta promo Muy bien Nos vemos Hasta la próxima Chao